Llegaré esta noche, yo diré, y todo lo que llevo dentro, explotarán, dentro de ti. Si la luz del sol, las copas de más, no dolerán, sino un placer para los dos. Que muertas una vez, y suave y fuerte, una vez muerteme. Sabes que me dejo perder, y sal de la charca, una vez muerteme. Que muertas una vez, y sal de la charca, 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 y sal de la charca. Que muertas una vez, y sal de la charca, y sal de la charca, y sal de la charca. Que muertas una vez, y sal de la charca, y sal de la charca. Que muertas una vez, y sal de la charca. Que muertas una vez, y sal de la charca. Que muertas una vez, y sal de la charca. Tú te lo llevas todo y luego te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas ¡Gracias!